Hola, soy Alay y sí, soy una niña tech. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué es una niña tech? Pues muy sencillo, soy una niña que disfruta y siente curiosidad por las nuevas tecnologías. Soy una nativa digital. Como todo niño o niña, juego con el ordenador, utilizo la tablet y tengo móvil. Claro, solo me dejan utilizarlo en casa y solo puedo llevarlo conmigo cuando voy a excursión. Hasta aquí, soy una niña como cualquier otra. ¿Verdad? Pues hay más. Y vengo a contaroslo. Porque yo disfruto con las tecnologías, me divierto, forman parte de mi estilo de vida. Pero además, pienso en cómo aplicarlas para ayudar a los demás. Pero vamos por partes. Os voy a contar un poco qué he hecho hasta ahora. He descubierto que gracias a las tecnologías se pueden hacer cosas muy divertidas, como por ejemplo, joyas y complementos como estos. Y también podemos diseñar y personalizar nuestra ropa con hilo de plata, luces LED y claro, para que funcione una batería. Todo esto lo descubrí en un curso de joyería digital y tecnología textil. Otra cosa que he hecho es utilizar un Arduino. Y os preguntaréis, ¿qué es un Arduino? Pues no, no es un animal. Un Arduino es como un microcontrolador, en el que yo programé un semáforo de luces LED. Como veis, soy una curiosa tecnológica. Y gracias a esto, el año pasado, fui seleccionada por la Embajada Americana de los Estados Unidos para disfrutar de una beca de tres meses en las que aprendí a diseñar videojuegos con Scratch, Makey Makey, diseño de páginas web con WebMaker, Little Bits y Robótica. Fue increíble la experiencia. A estas alturas ya pensaríais que soy un poco friki, aunque ya prefiero llamarme inquieta. También, el pasado mes de diciembre, participé junto a tres de mis compañeros de clase en un concurso de reciclaje llamado Deja tu huella. Consistía en presentar un proyecto que permitiera representar y educar a la gente sobre la correcta separación de residuos. Se nos ocurrió hacer un mapa de separación de residuos. El juego consistía en unir, mediante un cable, cualquiera de los residuos que estaban en el mapa con el contenedor correspondiente. Si la selección era correcta, se encendía una luz LED de color verde que estaba en el tablero. Fuimos los ganadores del primer premio en nuestra categoría entre más de 361 proyectos de toda España. El proyecto está en la exposición del huerto urbano del Retiro. Se invito a visitarlo. Otra cosa que he hecho es utilizar un Raspberry. Y os preguntaréis, ¿qué es un Raspberry? Pues no. En este contexto no es una fruta. Un Raspberry es una especie de microordenador en miniatura. Es como un ordenador de placa única. Es un ordenador que yo conecto a la tele en el que puedo ver mis correos, ver vídeos y programar. Sí, programar. Como por ejemplo, programar música. Esto lo hice con Sonic P. También en las navidades pasadas, ¿sabéis lo que hice? Le integré esta cámara y lo programé para que tomara una foto en cada minuto. Y lo dejé en el salón a ver si pillaba a los reyes con los regalos. Pero por muchas fotos que hice, como su nombre indica, son reyes y son magos. También la semana pasada hice un curso de impresión 3D en el que hice esto. ¿Os suena? Bueno, y también visité las oficinas de Facebook. Están chulísimas. Bueno, hasta aquí, ¿quién soy? Todo lo que he hecho y todo lo que me gusta de la tecnología. Pero con vuestro permiso, me gustaría mostraros el nuevo proyecto en el que estoy trabajando. A mí me hace mucha ilusión y espero que a vosotros también. Es un proyecto tecnológico y social al mismo tiempo. No sé si conocéis estos dispositivos. Esta pequeña tarjetita tiene una tecnología llamada NFC, Near Field Communication. Esta me la compró mi padre y juntas la programamos para que tuviera toda mi información de contacto. Mi nombre, teléfono de mis padres, grupo sanguíneo. Y en el caso de mi hermano, de alergias, es alérgico a los gatos. Y pensé en cómo ayudarles. Ya tenía la tecnología. Solo me faltaba algo a lo que unirla, algo que ellos siempre llevarán consigo. Y se me ocurrió los peluches. Esos amigos que todos tenemos, que nos acompañan, que velan nuestros niños y nos dan seguridad. Y si no tienen un peluche, pues muy sencillo. Podrían tener uno como este. Os presento. Este es Alibu. Un peluche que ya tiene la tarjetita integrada y que solo hay que programar. Su programación es muy sencilla. Se realiza mediante un teléfono móvil Android y queda la tarjetita programada con todos los datos del niño. Y en cualquier punto de camino o a su llegada puede ser escaneada y saberse quién es, quiénes son sus padres, cómo contactarles y dónde vienen. ¿No sería maravilloso que pudieran viajar identificados y seguros? ¿Qué tal? ¿Os animáis? Bueno, y después de esto, os quiero decir que el futuro es nuestro. Y la tecnología también. Seamos nosotros los protagonistas, los creadores, los hacedores del futuro. Gracias.